¡Buenas noches y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia! Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.771 del 9 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el... 2... 6... 0... 8. Repito, el número ganador es el 2608. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el Paisita. ¡Feliz noche!